Nunca me olvidaría de mi deseo. De nada sería un sueño hecho realidad. Ha llegado el día más importante de tu vida. ¿De qué gran viaje me ha de las mamás? Le llamamos... Maya. Soy el hada arcoíris. ¿Ha quedado huérfana? ¡Adelante! ¡Una huérfana nueva! Es hermosa. Vuelve a decir la frase prohibida y que empiece tu gran transformación. ¿Quieren encontrar el mapa? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Cristina, el sabor! ¡Ay! ¡Ya! ¿Qué es el mundo al helado? Les cantamos a los niños antes de irse a dormir. Ella me hace recordar tanto a mi mamá. Las hadas... ¡Sí existen! Lás de Junta! ¡Sí existen! ¡Sí existen! Hola, hola, hola! ¡Horad 18 soft! ¡Gracias!